Ante los medios de comunicación, la atleta cesarense Natalia Linares entregó detalles de lo que fue su participación en los Juegos Panamericanos realizados en Cali. Feliz, muy agradecida con Dios, estas medallas, cerramos el broche, el año con broche de oro, broche de plata y broche de bronce. Pero no, muy agradecida con mi entrenador, con mi mamá, con mi familia por el apoyo brindado, con la secretaría, con el instituto, muy feliz, muy contenta. Feliz, los padres siempre somos orgullosos de los logros de nuestros hijos, máximo cuando yo he estado al frente del proceso de formación deportiva de Natalia. Y hoy más que nada, cuando ves que tus hijos no solamente ya son tu alegría, ni la de tu familia, sino que se convierten en el motivo de felicidad de todo un país, del ejemplo a seguir, de sus pares, de los otros jóvenes deportistas que vienen adelante, no es más sino sentir felicidad y orgullo por la bendición que Dios te dio de tener una hija tan talentosa y por el trabajo que has hecho como padre. Específicamente en el apoyo a deportistas tenemos nuestro programa para darle ese respaldarazo a los deportistas que están en su proceso de iniciación hacia el camino al alto rendimiento. También tenemos el apoyo a los deportistas que dan resultados y aquí cabe el tema de Natalia, que de una u otra manera venimos respaldando a través de la liga, a través del club de ella, y lo vamos a seguir haciendo para la vigencia 2022, es uno de los lineamientos del alcalde Melio Castro González. Y muy importante lo que decían ahorita en la rueda de prensa es cómo inician y desde las escuelas de formación es donde buscamos a estos talentos en las diferentes disciplinas y aún más en los deportes individuales. Ahí estamos trabajándole y con un estadio de atletismo que vamos a tener, como lo ha dicho Martín, vamos a ver multiplicado en los diferentes deportes, en las diferentes disciplinas, el número de participantes desde las escuelas de iniciación. Desde la tribuna se escuchaba los gritos de Martín y se escuchaba los gritos de Cataluña, que me decía, vamos Natal, y en el último intento me dijo, negra. Recuerda que este es tu último intento, solamente se necesita un salto para ganar. En estas pruebas, en las pruebas de tanto, son seis intentos y el ganador solamente gana con uno. Esto, cuando ya desprendearon, le di unas recomendaciones a Martín, en mi salida de la catedral, pero estaba muy feliz, muy contenta de que Colombia, que era todo el mundo, no tan solo contigo, sino con los otros deportes que también ganaron pedales y los que no, que mejoraron más, que dejaron a Colombia en alto y dejaron a ver que el saludo internacional de Colombia venía a gastar, que venía muy fuerte y que Colombia en París 34 iba a ser su toño. Ahorita para Natalinares viene el merecido descanso después de un año de muchas competencias, de exigencia competitiva. Ya iniciamos preparación a Juegos Olímpicos. Estos Juegos Panamericanos fueron la abertura al ciclo olímpico. El próximo año, como todos saben, estaremos en casa participando en Juegos Bolivarianos. Otra competencia que nos abre también al ciclo olímpico y nos pone muy cerca, soñando con el 6.85 para clasificar a esos Juegos. ¿Vacaciones cortas? Muy corticas, hasta el 26 de diciembre tengo vacaciones, ya el 27, estaré entrenando, pasaré cumpleaños entrenando, nunca he visto en la historia, pero festejaré como en la pista, como me gusta. Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Pallilupar, Agua Chica, San Alberto, Urumaní, Agustín Todasi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copey y Pailitas. Para mayor información, comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5667, extensión 316.